Ahora quiero que lleves toda tu atención a tu mano derecha. Tu mano derecha representa tu parte masculina, la aportación de él, de tu padre. Y ahora quiero que lleves toda tu atención a tu mano izquierda. Ahora tu mano izquierda representa tu parte femenina, la aportación de ella, de tu madre. Y ahora quiero que lentamente lleves ambas manos, una sobre la otra, a tu vientre. De la unión de él y de ella, tú eres el resultado. Aquí, en el punto de encuentro, en la trompa uterina, donde él y ella se unen y surges tú. Ahora voy a contar desde diez hasta uno. Y cuando diga uno, te habrás trasladado hasta el útero de tu madre. Y poder revivir, poder sentir de nuevo todo lo que ocurrió en ese tramo inicial de tu vida. Te va a permitir comprender y te va a permitir resolver, liberarte de problemas de tu vida actual. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Déjate sentir en este lugar al que acabas de llegar. Este lugar estrecho, cerrado, oscuro y acuático. Donde flotas y te mueves. Estás dentro del cuerpo de tu madre. Formas parte de ella. Y ella es todo tu mundo para ti en este momento. Ahora quiero que lleves toda tu atención al cordón umbilical. Ese cordón que te une a ella. A través del cordón umbilical recibes de ella todo lo que necesitas para crecer y para sobrevivir. El oxígeno, el alimento. A través del cordón umbilical recibes también la información de ella. Lo que siente y lo que piensa. Porque estás dentro de ella. Sabes y sientes lo mismo que ella. Porque todo te lo transmite. Y todo te lo comparte. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo? Preocupación y tristeza. Esa preocupación y esa tristeza. ¿Es de ella? Sí. ¿Y esto cómo hace que te sientas tú? Vulnerable. Vulnerable. ¿Vulnerable? Ahora cuento desde uno hasta cinco. Y cuando diga cinco habrás avanzado en el tiempo hasta el momento en el que tienes un mes de vida. Conectada todavía dentro del útero de tu madre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Creces lentamente cada día. Siempre aquí. En el útero de tu madre. Conectada con ella. Conectada con ella. Recibiéndolo todo de ella. Sabiendo lo que sabe. Pensando lo que piensa. Sintiendo lo que siente. ¿Cómo te sientes? Un poco mejor. Ahí ya cómo lo sientes. Como que sabe la noticia y está feliz. Pero no. Nerviosa. Con incertidumbre. Pero la siento feliz. ¿Y esto cómo hace que te sientas? Un poco más protegida. ¿Y ahora qué estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo ahora? Amor sin comprensión. ¿Qué estás sintiendo? ¿En ella? ¿Eso es suyo o tuyo? Es de fuera. La falta de amor. ¿Ella sufre la falta de amor y la falta de comprensión? Ahí fuera, sí. ¿Y esto cómo hace que tú te sientas? Como si no existo. La falta de amor y la falta de amor. Ella te piensa y te imagina, te piensa y te imagina, esto cómo hace que te sientas. Bien. Ahora cuento desde uno hasta cinco, y cuando diga cinco, habrás avanzado en el tiempo, hasta el momento en el que tienes tres meses de vida todavía dentro del útero de tu madre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, creces cada día, ocupando cada día más y más espacio, aquí, en el útero. Ahora vuelve a poner toda tu atención en el cordón umbilical. A través del cordón recibes de ella todo lo que necesitas, y también la información de ella. ¿Qué sientes? ¿Cómo que preparo que yo estoy ahí? Mi llegada, mi estar. Lo siento, me he separado al padre de la madre. Lo preparan, pero no siento ahí una unión. Y esto, ¿cómo hace que te sientas? Y bien, pero con incertidumbre. Y bien, pero con incertidumbre. Ahora cuento desde uno hasta cinco. Y cuando diga cinco, habrás avanzado en el tiempo. Hasta el momento en el que tienes cinco meses de vida todavía dentro del útero de tu madre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cada día eres más grande. Y cada día este lugar es más estrecho y pequeño para ti. ¿Qué estás sintiendo? Cuéntame. ¿Cómo la sientes de tu madre? ¿Cómo la sientes de tu madre? Bien, porque va por todo. Pero está sola. ¿Y tú cómo te sientes? Bien, porque está ella. Continúo. Está todo bien con ella porque ella quiere, tiene ganas del momento. Y mi padre nada. No está. Y ahora cuento desde uno hasta cinco. Y cuando diga cinco, habrás avanzado en el tiempo hasta el momento en el que tienes siete meses de vida todavía dentro del útero de tu madre. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y ahora eres ya mucho más grande. Y este lugar ahora es mucho más pequeño para ti. Ya no es tan fácil para ti moverte, respirar. Afuera te están esperando. ¿Esto cómo hace que te sientas? Bien. ¿Cómo la sientes a ella? Con inseguridad pero con ganas. Y mi padre está ahí. Y de él no siento ni sí ni no. Solo está ahí. ¿Y esto cómo hace que te sientas? ¿Y esto cómo hace que te sientas? De la mano de mamá. Ahí es segura. Ahora cuento. Desde uno hasta cinco. Y cuando diga cinco, habrás avanzado en el tiempo hasta el momento en el que tienes nueve meses de vida todavía en el útero de tu madre, preparada para nacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ha llegado el momento. El momento de ir a la luz. En todo este tiempo has crecido y te has desarrollado para estar preparada para ese encuentro con la luz. Ahora quiero que observes a tu alrededor hasta encontrar el cuello del útero, ese estrecho agujero que te va a permitir salir de aquí para llegar a la luz. Me pregunto si ya has encontrado el cuello del útero, entonces ahora comienza a aproximar suave y lentamente tu cabeza al cuello del útero. Y antes de introducir tu cabeza en el cuello del útero, quiero que vuelvas tu mirada y observes por última vez este lugar, el útero, donde has vivido hasta hoy. Este lugar que vas a dejar hoy atrás para siempre. Y mientras estás observando el útero, quiero que comiences a respirar suave y lentamente, expulsando el aire por la boca. Y con cada respiración, dejas aquí para siempre y te liberas de la vulnerabilidad que aquí has vivido. Y con cada respiración, dejas aquí para siempre y te liberas de la irrelevancia que aquí has sentido. Y con cada respiración, dejas aquí para siempre y te liberas de la inseguridad que aquí has vivido. Y con cada respiración, dejas todo eso aquí, la vulnerabilidad, la irrelevancia, la incertidumbre y la inseguridad. Y ahora, liberada de todo ello, ahora sí, comienza a introducir tu cabeza en el cuello del útero, lentamente. Estás afrontando el primer esfuerzo de tu vida, el esfuerzo de nacer. Poco a poco introduces tu cabeza en el cuello del útero, milímetro a milímetro vas hacia adelante. Sientes la resistencia y avanzas lentamente, afrontando el primer esfuerzo de tu vida, con tu propia fuerza, con tu propia energía y tu propia capacidad. Sientes la presión de las paredes del cuello del útero, sobre tu frente, sobre tus sienes, sobre tu nuca. Y sigues avanzando, con tu propia fuerza y tu propia energía. Y poco a poco, todo tu cuerpo se encuentra ya en el canal de parto. Sientes ahora la presión de las paredes del canal de parto, sobre todo tu cuerpo, sobre tu cabeza, tus hombros, tu pecho, tus caderas y tus piernas. Y sigues avanzando lentamente al encuentro con la luz. Tu fuerza, tu capacidad y tu energía te permiten avanzar hacia la luz, lentamente venciendo la resistencia. Y comienzas a ver la luz al final del túnel. Y comienzas a acercarte a la luz. Y comienzas a salir. Y sientes por primera vez la brisa que acaricia la piel de tu rostro. Y ves por primera vez la luz. Y respiras por primera vez fuera del cuerpo de tu madre. Respira profundamente. Permite que el aire llene tus pulmones. Déjate sentir esta primera respiración. Has llegado. Tu fuerza, tu capacidad y tu energía te ha permitido llegar hasta allí. Hasta la luz, nacer. Y has llegado con una misión muy importante. Vivir tu propia vida. Con tus propias decisiones. Con tus propias capacidades. Con tu propia identidad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Con papá y mamá. ¿Te tienen brazos uno de ellos, papá o mamá? ¿Con quién estás? Están los dos, pero alguno de ellos te tienen brazos. Todavía no. ¿Estás en otro lugar y les ves? Esté como cogida por el médico. ¿Desde ahí ves a papá y a mamá? Sí. ¿Ellos te miran? Sí. ¿Los dos? Sí. ¿Y esto cómo hace que te sientas? Bien. Bien, vamos a esperar hasta que el doctor te llene con mamá. Están ahí, pero no la siento como tal. Ahí llevo a los dos. A los dos, pero ellas, ¿qué me interesa? ¿Tú sigues en brazos del doctor? Sí. ¿Ella y él te miran? Sí. Bien. Vamos a esperar hasta que el doctor te ponga en manos de mamá o de papá. ¿Qué está pasando ahora? No lo siento en nada. Es como que espero el pecho de la mamá, pero no lo siento. ¿Estás en el pecho de mamá? Lo espero, pero no lo siento. ¿Pero estás en contacto con ella o estás con el doctor todavía? Siento el cordón. ¿El cordón todavía? ¿Estás con él o con el doctor? ¿Estás con él o con el doctor? Con el doctor con mis padres. Y ahora ya estoy ahí. ¿Dónde estás ahora? Con mamá. ¿Estás en su pecho? ¿Tú tienes brazos? Sí. Bien. Déjate sentir este primer contacto, este primer abrazo con mamá. Abrázala. Déjate sentir este primer abrazo. Siente como los brazos de mamá rodean tu cuerpo desnudo de recién nacida. Siente este primer contacto con ella. Este abrazo que representa la acogida, la aceptación y la bienvenida. Tu madre te acepta y te recibe así tal como eres. Por quien tú eres. Con tu propia identidad. ¿Qué estás sintiendo en sus brazos? Tranquilidad. No comienzo. La vida. Tu padre está ahí también. Sí. Bien. Y así, tal como estás ahora en el pecho y en los brazos de mamá. Con tu padre presente ahí al lado. Quiero que les digas a ambos estas palabras. Repite, por favor. Yo soy yo, Lara. Yo soy yo, Lara. Dueña de mi cuerpo y de mi mente. Dueña de mi cuerpo y de mi mente. Dueña de mis fantasías y proyectos. Dueña de mis fantasías y proyectos. Dueña de vivir mi vida a mi manera. Dueña de vivir mi vida a mi manera. Con mis propias capacidades. Con mis propias capacidades. Con mis propias decisiones. Con mis propias decisiones. Con mi propia identidad. Con mi propia identidad. Y por eso me merezco la vida, una buena vida. Y por eso me merezco la vida, una buena vida. Me merezco el amor Me merezco el amor Amar y ser amada Amar y ser amada Me merezco la salud y el bienestar Me merezco la salud y el bienestar Me merezco la comodidad y la prosperidad Me merezco la comodidad y la prosperidad Me merezco la alegría y la libertad Me merezco la alegría y la libertad ¿Te gustaría añadir algo? Bueno, déjate sentir todo esto que has dicho a tu padre y a tu madre aquí, entre los brazos de tu madre sintiendo la aceptación el amor incondicional de este abrazo que te da protección y seguridad y permite que todo esto que has vivido sentido y dicho hoy aquí Lara transforme para siempre todas las experiencias de tu vida porque nada será igual para ti a partir de este momento que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video CC por Antarctica Films Argentina